El presidente Enrique Peña Nieto celebró este viernes el Día de los Adultos Mayores. La política social del gobierno debe transitar del ámbito asistencialista al de la productividad y autosuficiencia, pero para ello la base debe ser la educación y la preparación. Así lo planteó el presidente Enrique Peña Nieto al conmemorar el Día del Adulto Mayor. Pero que queremos romper esta orientación sólo de carácter asistencialista para que realmente quienes son beneficiarios del programa Prospera les permita encontrar dentro del apoyo que reciben una forma también de incorporarse a una actividad productiva. De la educación queremos hacer un pilar realmente de cambio y de transformación de nuestra sociedad, que permita realmente que nuestros niños y jóvenes, sus nietos, sus hijos reciban una formación de mayor calidad que les prepare mejor para los grandes desafíos que habrán de enfrentar en un mundo cada vez más exigente. En el Museo de Antropología el primer mandatario entregó reconocimientos a los adultos mayores que se dedican a fabricar artesanías. En el evento participaron en sus nuevas responsabilidades los secretarios de Desarrollo Social José Antonio Omid y de Turismo Enrique de la Madrid. El ex canciller y ahora titular de la Sede Sol agradeció al presidente la invitación para estar ahora a cargo de la política social. Y a mí me da una gran emoción y un gran agradecimiento que me haya invitado a formar hoy parte de su equipo desde esta trinchera acompañando a nuestros artesanos y a nuestros adultos mayores. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.